Es el Salma, Sayulita Nayarit, México, entra a la escena del rap, 2010, en Valle, en Valle Mi impeño se cumplió, ahora checa lo que traje, me metí al estudio, va a estar cabrón que me bajen Puro pa' delante, marcando como tatuaje, el que quiera pedo, espero que no se raje Es que soy Julita y de banderas la bahía, me presento, soy el Salma, yo me salgo con la mía Como sacan plata para rimas, tengo minas, solo pone play pa' que revienten las bocinas Como un huracán, mi sonido se avecina, tu iPod a tu celia, tu estereo se aproxima A la competencia fácil, la mando a la tumba, le suelto pura cálidez la que en tu calle zumba No habrá comparaciones y las hay pues ya ni pedo, espero que sepa lo que es meterse en el ruedo Seis años con este sueño todavía no se me olvida, hoy calgo más conmigo y la fuerza de una estampida Preguntas a que vine, yo vengo a cimbrar tu crew, quieras o no quieras, men yo soy mejor que tú Por el que me apoya, el son michela y salud, al que tenga envidia lo regreso en ataúd Traigo buen sonido para jugarme el albur, todos preparados, este es mi disco debut Es el salma, de calle en calle, es el disco que esperaba, y ahora ya llegó Y pues hay disculpas si digo malas palabras o hablo de drogas, pero esa es la calle, y eso no se cambia Y pues hay que decir malas palabras o hablo de drogas, pero esa es la calle, y eso no se cambia